Un pingüino, un pingüino, un pingüino, un pingüino, un pingüino, nena, ¿qué es esto? Un pingüino, a ver que estoy atacando, sí, estoy atacando, sí, estoy atacando, ¡Dino, olá, papá! ¡No, pero voy a hacer esto! ¡No me hacéis! ¡Yo voy a hacer esto! Soy el cabezón de Ars, tata. Soy el cabezón de Ars, tata. ¡Hola, soy el cabezón de Ars, tata! ¡Vamos a hacer esto! ¿Puedo que yo voy a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué, lo hice? ¡Un pingüino! ¡Un pingüino! ¡Un pingüino! ¡Un dinosauro! ¿Qué es, un dinosauro? ¡Un pingüino! ¡Un pingüino! ¡Un pingüino! ¡Un pingüino! ¡Uy governments! Guardar un pingüino ¡Para sí el mojarlo ojo miido! ¿Qué está de arriba? ¡Un trozo de Nona! ¡Arriba de las nubes! ¿Y esos, ojo? ¡Un boca ahí! Preguntacar. Cornyvió,ay. Capreccción. Algúñosis de la Cámara. ¡Muy chopsticks! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.